¿Qué es lo que miras? No dejes que las apariencias te engañen Déjame adivinar Eres uno de esos... golosos ¿Qué? Será mejor que cuides lo que dices Nunca se sabe cuáles pueden ser tus últimas palabras ¿Sabes? Una vez me fui a un crucero con un primo Y escuchamos a un marinero decirle al capitán Capitán, capitán, hay un maricón en el barco Y eso como lo sabes, le dijo el marinero Es que le estuve chupando la pija y sabía mierda No, curapica Ya basta Si continúas hablando más basura Te cerraré la boca otra vez No mientes Lo que dices, ¿verdad? Aquí te da un chiste ¿Cómo sabes si un reggaetonero se metió a huevear a tu casa? Fácil Pues viendo que no queda nada en tu bote de basura Y tu perra está embarazada Odio esto No quiero irla ¡No! Senritsu ¿Te gustó? Y para demostrarte que no soy homofóbico Te voy a dar la espalda Y te voy a enseñar que no te tengo miedo Oficientemente curapica Está bien Me voy con vos Pero Con la condición de que nada de besitos en la nuca Eso solo los huecos lo hacen ¿Entendés?